¿Cómo estamos, chicos? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, Inge. Sí, sí, la escucho. Dayana Caterine Arcos García. Muy buenas tardes. Hola, Inge. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Gracias a Dios a ustedes. Espero que todos estén bien también. Ya los que se van uniendo a la hora divertida de los días viernes. ¿Ya te puse de moderadora, Dayana? Ya, Inge. Gracias. Encantado. ¿Quién más se nos ha unido? El Eric Wilfrido Ponce, el Kevin Paul Padilla, Nicolás Estefanía Villarroel, Alex Nademirio Lizalde, Karina Belén Palacios, Camila Alicés Montenegro, Sofía Rafael Agarrido y Melisa Antonella Escobar Guaña. ¿Y el resto qué? ¿Les ponemos falta? Pongamosles falta. Bueno, ya entra alguien más. Leona Daniel. Daniel Alexander. Dani Michelle. Gabriel Alexis García. Bien, bien, ya van llegando. Van llegando poco a poco. Bueno, a ver, vamos compartiendo la pantalla. Vamos ahí, a ver, cómo nos va. Ya lo tenemos. Sí, también no hay pantalla, ¿verdad? Yo pensaría que sí. Sí. A ver, Daya, cuéntame, por favor, ¿cómo le titulamos al PAE del día de hoy? Yo pensaba poner, los alumnos sufren haciendo un ejercicio, pensaba yo. Pero... ¿Es para lo de la asistencia o...? Sí, 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 es para mi registro de clase. Ay, ya, ok. Yo aquí siempre pongo el tema de la clase, entonces, ¿qué ponemos? ¿Los alumnos sufren haciendo un ejercicio o la pitajaya y la... Y los gráficos básicos. Título. Yo creo que sí está bien lo del ejercicio. Pero no sufriendo, porque está facilito. Ah, uno, pues tú ya te ganó el corazón de madre. A ver, ponemos ahí, ejercicio de aplicación de los balances de energía en la vida real. En la vida real. Listo. En la formación. Formación de los IQs. Siempre les suelo preguntar a los chicos cuando empezamos la clase, ¿cuántas clases han tenido antes de esta? A ver, ¿qué me dicen hoy día? ¿Quién quiere hablar? Le escucho. ¿Cuántas clases han tenido hoy día? Alex, Wilfrido, Ponce, Tigreros. Eric, Eric Wilfrido. ¿Cuántas horas llevas tras la compu? Ah, esta es la segunda, profe, la segunda clase. Bueno, ya. Entonces, eso. Has pasado de agache, entonces, ¿no? Ya reventaste el TikTok. Para que TikTok ni siquiera tenga descargada de la aplicación, no le veo sentido. Chuta, yo te hacía bailando ahí en el TikTok. No, qué va, prefiere estar viendo documentos científicos relacionados a la ingeniería química. Está bien, está bien, está bien, es lo que hacemos varios. Gracias, Eric. A ver, la señorita Nicole Estefanía Villarroel, cuéntenos cuántas horas de clase lleva el día de hoy. Buenas, Inge, dos, porque de dos a cuatro no tuvimos, sino que estoy un poquito cansada porque mi bisabulta está en el hospital, entonces. No me digas. Sí. Espero, espero de que recupere la salud, de que vaya luchando ahí, que los profesionales, pues, le den un buen soporte, ¿no? Te mando mi solidaridad Nicole Estefanía. Bien, ¿alguien más que nos quiera compartir cómo va el día, cómo van las horas, antes de darle paso a la jefa de este espacio? O escojo yo aquí a Boleo. Eche ahí, a ver, ¿quién levantó la mano? A ver, si escogemos aquí este menú que me sale aquí. Tectín, marín de doping, hueco, caramá, caratítere, fue, y aquí. Nanín, Michelle, Villamarín, puede ser, o Villamar, Villarroel, Nanín, Michelle, Villarroel. Ajá, ¿cómo va el día viernes? ¿Cuántas horas de clase hasta ahora? Sí, Jalín, que solo he tenido dos horitas de clase, ¿no? Porque no tenemos laboratorio cada 15 días, entonces no tuvimos la otra clase que teníamos para el día de hoy. Ah, bien, 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 me alegro, me alegro. O sea, es un viernes relajado, tienen más cargado entre semana y el viernes como que baja la carga de las asignaturas. Sí, pero igual hay un montón de deberes, entonces se aprovecha ese tiempo para hacer. Sí, 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 definir estudiantes, ¿no es cierto? Persona que hace deberes, no hay más. Bien, ya está, Daya, todo tuyo, vamos escuchando, a ver de qué se trata esto. Ya. A ver qué hacemos. A ver, chicos, ahora vamos a hacer un ejercicio de balance de masa y energía. En realidad es chiquito, muy, muy, muy chiquito, lo considero que chiquito. Pero van a tener que subirlo al aula virtual cuando acabe yo la explicación, ustedes lo van a resolver y lo van a subir al aula virtual, ¿ya? Así que, pues, preparen alguna hojita, lo que necesiten para realizar sus cálculos. En mis años, cuando llegué al ayudante de cátedra y nos decía, preparen una hojita para hacer los cálculos, nosotros nos poníamos a sufrir porque sabíamos que era prueba. ¿Es de esto prueba, Daya? No, no, que estén tranquilos, o sea, ya saben que, pues, el ejercicio va calificado, obviamente, ¿no? Pero, pero tranquilos, que va a ser fácil. A ver, ya, me avisan si ven mi pantalla, ¿ya? No, ah, sí. Ya, listo, chicos, a ver, entonces, yo les voy a explicar un proceso, es un, bueno, hablando como estuvimos la anterior vez, del rotavapor, entonces, les voy a explicar el proceso que estoy haciendo de lo que es mi tesis, y es una serie de pasos, digámoslo así, en donde ustedes van a tener que realizar el balance de masa global y el balance de energía en el rotavapor, ¿sí? Yo les voy a explicar cómo es el proceso, pero serán, les daré los datos, y, pues, serán ustedes quienes planteen el diagrama con el balance de masa, ¿sí? Bueno, voy a empezar, y ustedes, pues, me preguntan, no levanten la mano, sino pregunten directamente, no hay problema de eso, ¿ya? Ok, ya, así que esto empieza así. Les estaba hablando de que yo estoy empleando el tubérculo llamado jícama. No sé si alguien de ustedes ha escuchado de este tubérculo. Lo que yo estoy haciendo es extraer lo que se llama inulina, que es un azúcar que no tiene un aporte energético, ¿ya? De manera que en la jícama vamos a tener una concentración de agua, de este azúcar y, pues, otros elementos, ya que están en menor cantidad. Para yo poder extraer la inulina, yo realizo primero un proceso de mezclado en donde ingresa etanol, ¿ya? Aquí le vamos a poner esta corriente de ingreso de etanol. El etanol que yo ocupo aquí está al 90% de concentración, debido a que yo necesito romper las paredes celulares para poder extraer este azúcar que les digo, ¿ya? De manera que aquí únicamente realizo una agitación con 320 gramos de jícama que tiene un porcentaje del azúcar que les indicaba, un porcentaje mayoritario que es del 70% de agua. 70% de agua. Y, pues, otros compuestos que están en su 10%. De manera que tenemos aquí 20% de este compuesto. ¿Ya? Como primer paso, realizo esta mezcla. Realizo esta mezcla y le dejo reposar por un tiempo para después pasar a lo que es un embudo en donde yo... en donde lo que busco es que se separen en dos fases. Aquí voy a tener sólidos suspendidos. Después de aquí voy a tener un... Ya, voy a tener un líquido en donde separo estas dos fases. Tengo aquí ya dos corrientes, dos corrientes nuevas de este sólido y este líquido. en donde este sólido corresponde a un poco lo que ya son este porcentaje que es fibras y otros compuestos de la jícama como tal. Y mi producto de interés se concentra en esta parte de aquí que es extraer la linolina. Este sólido yo lo envío a una estufa. Se le fue la... Ah, no, sí, sí. Ya tengo... Le envío una estufa a 60 grados centígrados y a este líquido lo que hago es concentrarlo en el rotavapor. Entonces aquí entra el equipo de rotavapor. en donde yo realizo la saturación de este líquido para posteriormente también unirlo a la estufa y poder realizar una cristalización de este compuesto. De manera que en el rotavapor yo tengo dos salidas. Le llené una pregunta. Dime. O sea, el segundo cuadradito que hiciste es sólido líquido abajo? Sí. Sí. Estos son sólidos en suspensión que tengo aquí y pues aquí tengo un... un... una solución. Líquido. Ok. Del rotavapor yo tengo dos salidas. La una es mi... mi mezcla saturada, mi producto de interés saturado y lo siguiente como les habíamos explicado la anterior semana el rotavapor es básicamente una separación, una destilación entonces aquí tengo etanol nuevamente. El etanol que he ingresado inicialmente. ¿Ya? Cuando yo le ingreso a la estufa tanto de la parte sólida como de mi solución concentrada aún va a tener pequeñas pequeñas concentraciones de agua y etanol. Pongámosle a esta corriente como residuo de la estufa. Entonces de la estufa tengo nuevamente dos corrientes la que es residuos y mi producto de interés. Producto, producto y nos falta una que es eh... espérame un momentito ya. ver esta sigue siendo azul que es mi producto de interés y también tengo otra salida que representa pues eh... los sólidos que se han secado. ¿Ya? Ese es el proceso eh... que realizo. ¿Ok? Les voy a explicar eh... una vez más esto. Ok. Yo tengo jícama que ingresa 300 gramos con una concentración del 20% en azúcar, 70% en agua y 10% de otros compostos. A esta jícama eh... yo le mezclo eh... con etanol al 90%. Realizo aquí únicamente una mezcla. Recuerden que pues en este proceso no tendríamos ninguna salida eh... aparte pues ya que únicamente realizamos una mezcla, ¿no? Después de esto yo realizo una decantación. Separo en en estas fases y lo que hago es llevar a mi producto de interés para no confundirles les voy a poner esta línea aquí. Así. de manera que lo azul es eh... el producto de interés. Ya. Eh... Separo en dos fases la parte sólida va directamente a la estufa y la parte líquida envío a concentrar en el rota vapor. Ya. En el rota vapor de nuevo eh... obtengo dos líneas. Ya. Eh... el etanol que he separado con la destilación y pues el producto de interés que es lo que estoy concentrando y que esto nuevamente le envío a la estufa. En la estufa lo que busco pues es eh... cristalizar mi producto mi producto de interés que es la línea azul recuerden y por ende lo que voy a lograr en esta parte es la separación de agua y alcohol. Ya. De manera que al salir o en el proceso de la estufa yo tengo tres líneas tres corrientes que corresponden a los residuos en este caso los residuos eh... estamos hablando de que van a tener aquí eh... va a tener aquí un porcentaje de alcohol de etanol y un porcentaje de agua que es lo que les estoy extrayendo a mi corriente sólida y a mi solución concentrada que ingresa a la estufa. Mi producto va a tener una concentración de azúcar y en el sólido eh... voy a tener eh... una concentración igualmente de azúcar y pues la concentración de otros compuestos que habíamos indicado. ya... en esta... en el rotavapor yo logro que el etanol lo extra... el etanol que extraigo esté a una concentración del 70%. ¿Ya? Y el volumen extraído en esta parte del rotavapor es de 168 mililitros. en la parte de eh... de los sólidos yo al final del proceso obtengo 115 23 gramos y la mezcla inicial la realizo con 200 mililitros. muy bien chicos entonces ustedes ¿qué es lo que van a realizar? en base a este diagrama que está aquí eh... bueno necesito que ustedes también hagan su diagrama van a presentar su diagrama van a realizar los balances de masa eh... balance de masa general y eh... balance de cada elemento y el balance de energía en el rotavapor ¿ya? ¿ya? balances balances así que chicos está súper súper fácil ¿tienen alguna pregunta si entendieron el proceso? chicos buenas tardes ¿puedes por favor explicar lo que resulta de la estufa de la parte de la estufa por favor a ver en la estufa ingresan dos corrientes el sólido el sólido que separo de la decantación va directamente a la estufa este sólido va a tener eh... parte de agua y parte de etanol y eh... líquido que yo separo y yo al rotavapor a sobresaturar mi solución cuando salga cuando salga del rotavapor va a seguir teniendo eh... unas concentraciones aunque sean bajas pero va a tener va a presentar aún agua y etanol aparte del azúcar ¿no? ¿cuál es el fin de la azúcar? eh... perdón de la estufa es pues secar ¿no? retirar tanto los residuos del agua y del etanol de manera que de salida yo tengo estos residuos con un porcentaje una concentración de etanol una concentración de agua voy a tener mi producto de interés con una concentración de azúcar y pues los sólidos que vienen desde esta corriente que tienen un porcentaje pues también de azúcar y de los otros compuestos que les había hablado eh... ¿algo más chicos? Disculpen yo tengo una pregunta claro eh... en el roto ¿no nos vas a dar algún dato de no sé de energía? de eficiencia estaba esperando que pregunten como no preguntan nada ya ve eh... a ver para el balance de energía en el roto vapor eh... la extracción se realiza ya ya las condiciones de extracción de extracción en el roto vapor eh... se dan a condiciones de vacío yo tengo eh... 60 kilopascales de vacío y lo realizo a una temperatura de 45 grados centígrados ¿ya? eh... ustedes ya tienen datos eh... de cuánto ingresa de cuál es la concentración que ha ingresado cuál es la concentración que ha salido por ende eh... ustedes ya van a tener eh... la cantidad de energía que se ha ocupado aquí para realizar esta extracción ya que como debemos llegar a un equilibrio de manera que eh... con las condiciones que ya están dadas pues ustedes ya tendrían la manera de calcular ah... recuerden que aquí eh... aquí en el rotavapor eh... está ingresando únicamente esta corriente líquida y que está siendo enfriada con agua como les habíamos explicado como habíamos explicado la como habíamos explicado la clase del teléfono descompuesto que... 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 Ya, chicos, está en el aula virtual, he colocado lo que son los datos, lo que son los datos de estas corrientes, que es lo que necesitan para realizar el balance de masa. Y lo van a hacer escrito a mano, obviamente, el diagrama, esto que habíamos puesto aquí, el diagrama que harán ustedes del balance general, cómo quedaría el dibujito tomando en cuenta solo un balance general, realizar el balance por cada elemento y el balance de energía en el rota-vapor. Última explicación, la jícama se mezcla únicamente con etanol, aquí solo se da una mezcla, no hay ninguna corriente extra de salida, que es llevado directamente al embudo de separación. Aquí tengo dos corrientes, sólido, líquido, y el sólido va directamente a la estufa, el líquido va al rota-vapor. En el rota-vapor, lo que hago es sobresaturar mi solución y la uno en la estufa. Ya, en la estufa lo que hago es retirar las concentraciones de agua y etanol que vienen de estas dos líneas y obtengo mi producto seco y los sólidos. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿En qué unidades le tenemos que sacar en mililitros o tenemos que dejarle en gramos? O si bien si necesitamos en gramos no necesitaríamos la densidad o nosotros mismos buscamos la densidad del etanol? A ver, ok. Estoy diciendo un balance de masa. El balance de masa, las respuestas, envíenmelas en unidades de masa. Todo en masa. Bueno, igual para realizar el balance de masa lo tienen que cambiar a masa, ¿no? Ah, entonces nosotros no buscamos la densidad para poderle transformar. Sí, ustedes pueden buscar esos datos, sí. Sí, ya. Leyana, yo también tengo una preguntita. Con respecto al agua que entra al rotavapor, no tendríamos que considerarle, ¿verdad? Porque, o sea, en este caso sería la misma cantidad que ingresa, es la misma cantidad que sale. Sí, a ver, para el balance de masa, yo les estoy hablando de mi proceso como tal. No estamos hablando de los procesos alternos, digámoslo así, que sería esta corriente de agua para enfriar. De manera que no, esta corriente de agua en el balance de masa no lo tomamos en cuenta porque no forma parte de lo que es mi proceso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, bueno, desde este momento tienen un poquito más de una hora para realizar su trabajo y subirla a la aula virtual. Ok, bueno, desde este momento tienen un poquito más de una hora para realizar su trabajo y subirla a la aula virtual. Ok, bueno, desde este momento tienen un poquito más de una hora para realizar su trabajo y subirla a la aula virtual. Daya, ¿nos podemos desconectar de la llamada, entonces? Sí, yo pensaría que sí, chicos, es que no tienen más preguntas para la Daya, alguna aclaración que necesiten del proceso, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, yo pensaría que ya podríamos dar por finalizada la grabación, se podría desconectar, trabajen entre ustedes, les animo a que si quieren hacer grupos de trabajo, hagan grupos de trabajo, pero hagan, hagan esto, ¿no? Salvo que Daya tengas algo más preparado para que sigan aquí online en los chicos. No, Inge, es el ejercicio y pues nada, que lo suban a la aula virtual. Vale, excelente. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta, por favor, al respecto del diagrama, la alegría de la jícama y todas esas cosas? ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Está ahí alguien de las 30 personas conectadas? Yo tengo otra pregunta, estaba tratando de entender antes de preguntar. Nos dijeron que sí, es que ahorita estaba viendo más o menos el diagrama que nos dio, entonces vi que donde es rota vapor está bajo la concentración, entonces como bajo la concentración, entonces ahí es donde se mezcla el agua, y es por eso que no hay una salida de agua, más porque no hay salida de agua, entonces solo vi que, solo veo esa opción. No, no, salida de agua, de lo que yo sé, no hay, a ver, Daya, ¿qué tiene? No, no, chicos, a ver, me parece que aquí están interpretándole mal. Esta corriente de agua que les estoy diciendo es lo que se ocupa para el serpentín de enfriamiento del rota vapor. Recuerdan que en la anterior clase el INGE les explicó cómo funciona el rota vapor y les mostramos unas fotitos, ¿ya? Pero, como también preguntó otra compañera, ella decía que no hay que incluirlo, exactamente, no hay que incluirlo porque esto forma parte de un proceso alterno, no forma parte de mi línea principal del proceso como tal. Mi proceso es que ingresa la jícama, la mezclo, la separo en dos fases, va a la estufa, va al rota vapor y sale, ¿sí? Sí, ahorita le vi que le aplicaste, es que no vi que en los residuos está agua y etanol, entonces yo decía, ¿dónde va a salir el agua que está entrando al inicio? Entonces, por eso no vi bien, entonces, solo es, perdón. Sí, y la otra parte también sale aquí en el etanol, recuerden, ¿no? Aquí en el rota vapor tenemos dos líneas que separar el etanol y recuerden que está al 70%, entonces, obviamente no, ahí tendremos también agüita que ingresa la estufa y tenemos aquí otras dos líneas, ¿sí? Entendí, ¿y si me entendiste esta parte? Sí, 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 te entendí, gracias. Ya, ya chicos, entonces, nada, súbanlo y si tienen pues alguna duda. Háganla ahora, para siempre. Sí, si no chicos, pues, nada, yo considero que tienen bastante tiempo en realidad para subir al aula, es chiquito el balance, creo que más el problema es, tal vez, tal vez, entenderle un poco, ya que solo quiero el balance general y, pues, por elemento y no, no es muy complejo, así que no, no se, eh, estresen tal vez, tranquilos, está, está súper fácil, la verdad. Estamos, ¿no chicos? Entonces, ya lo, ya lo tenemos, ¿sí? Vale, pues, entonces, eh, doy posibilidad. Sí, una cosita, en caso de que tengan algún problema con algún dato, ustedes pueden asumir, ¿ok? Obviamente, basándose, pues, correctamente, ¿no? Hay, hay muchísima bibliografía, entonces no hay ningún problema, en caso de que tal vez tengan algún dato. Si ustedes van a asumir, pues, lo especifican, ¿no? Ok, asumo este dato y punto, ¿ya? Eso, y nada más, Inge. Me gusta. Ya. Ya, Inge, entonces. Ya lo tenemos, ¿verdad, chicos? No hay alguna, bueno, creo que ahorita no hay muchas dudas. Después suelen aparecer todas las dudas del mundo. ¿A qué hora le tienes configurado el aula virtual Daya para que carguen esto? Eh, diez para las seis. Vale, eh, yo te solicito, eh, ábreles, por favor, una horita más. Siempre el aula virtual a esa hora, a seis de la tarde, se suele poner pesada por el tema de las conexiones. Incluso llegó un correo electrónico desde el vice-electorado académico, en que nos piden de que en esas horas pico del día, que son seis de la tarde, doce, y algo de como las ocho de la mañana, carguemos cosas en la plataforma, hagamos trabajar en la plataforma, sí, pero de que tengamos paciencia, ¿no? Entonces, para evitar cualquier cosa, porque ahora se está sobrecargando la plataforma, ¿no? Ábreles un poquitito más de tiempo, o qué sé yo, ponles que te entreguen hoy mismo, pero pasada a las seis, que se abra la posibilidad de abrir el trabajo, de empezar a entregar el trabajo tipo siete hasta las ocho o nueve de la noche, ¿no? Ya, sí, en la fecha de entrega está diez para las seis, pero como límite tienen una hora más. Ya, ponle horas más. Sí, tú sabes, has sido estudiante, ese sistema a veces está tosiendo. Entonces, abrirles un poquitito el espacio del tiempo, tampoco nos va a ser mal, y más bien les beneficia a todos los 29 que no nos responden cuando les hacemos preguntas, pero ahí. Ya, entonces, nos vemos en el siguiente PAI, yo les he de seguir subiendo en la semana algunas otras cositas. Hasta luego, chicos. Ahí tienes un like, el Alex, Vladimir, el Gizalde. ¿Qué dice el señor? ¿Ya le salió? Eh, profe, la Daya anoche nos había manifestado que usted nos iba a decir algo con respecto de los compuestos que nos había tocado. Bien, 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 bien. Sí, ah, gracias, Alex, Vladimir, por la pregunta, sí. A ver, chicos, estaba, me quedé pensando lo que me decían ustedes del día de ayer, de que habían buscado incluso bajo las piedras del Internet, que habían llegado hasta el Internet oscuro y que no encontraban. Incluso habían buscado en altavista y no, no encontraban. Y que usaban en Sherlock y que tampoco encontraban. Entonces, me puse a pensar, dije, a ver, o sea, los estudiantes no me van a mentir, ¿no? O sea, realmente lo encuentran, ¿por qué no están encontrando? Entonces, claro, caí en cuenta que, por ejemplo, cloruro de amonio va a estar un poco complicado. Y también el carbonato de amonio que tenía alguien más, que no recuerdo quién me lo dijo, va a estar complicado que encuentres ese tal pie de vaporización. ¿Por qué? Porque estas sustancias, las que tienen amonio, antes de convertirse en vapor, ya se descomponieron, ya se separaron, se descomponieron, se descomponieron, no, eso es cuando está bien. Se descompusieron. No. Uy. Estas sustancias ya se descomponen, eso. Que por efecto de la temperatura se descomponen las sustancias, ¿no? Entonces, para poder tener estas entalpías de vaporización, la difusión, la desoblimación, etcétera, necesitas de que en todos los estados de la materia la sustancia esté como tal. Entonces, claro, cloruro de amonio le pones un poco de temperatura y ya se va a empezar a separar en amoníaco. Entonces, claro, difícilmente nos encontrar en esa entalpía, ¿no? Alguien también, no sé si está por aquí, el, el, ¿cómo? Ay, no me acuerdo el nombre. Alguien me preguntaba el carbonato de amonio. Creo que eras tú también, Alex Radimir, ¿no? Y alguien más, el Franklin Javier Quinche. ¿Dónde estás, Franklin Javier? ¿Estás ahí conectado? Aquí estoy. Chévere, ¿cuál era tu, 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 tu sustancia? La mía era el ácido butanoico, pero yo necesitaba el volumen nomás. Ah, vale, vale, vale. Entonces, alguien más, porque tres sustancias se le dieron a ir. Bueno, en fin, da igual. Voy a mirar la lista de las sustancias que les asigné, ¿de acuerdo? Y en los casos en los cuales yo vea que esa sustancia se va a descomponer por efecto de la temperatura y no vas a encontrar esos datos de vaporización, te la voy a cambiar por otra sustancia. En la cual se sepa de que esa sustancia está presente en los tres estados de la deagregación, ¿vale? Con lo cual, hasta que yo logre hacer esto y revisando una por una, me va a tomar un poquito de tiempo, por lo cual aplazaremos una semana más la entrega del diagraba de fases, considerando de que hay personas de que les voy a cambiar las sustancias. Entonces, van a tener que empezar desde cero, ¿vale? Eso era lo que les quería decir. ¿Quedó claro? Sí, Inge, gracias. Listo. Ya está, eso era. Gracias, Daya, si no tienes nada tú, pues les deseamos un feliz viernes a nuestras queridas y queridos estudiantes y por favor, cuídense y cuidemos a la familia. Un saludo grande. Chao, chicos. Chao, Daya, gracias. Hasta luego, gracias.